Pop-Funk, tengo unas baladas muy fuertes, las cuales pueden descifrar mi forma amorosa, mi forma de ser mujer. Creo que a mí lo que más me gusta es llegar a una discoteca y bailar y cantar, y ese es el tipo de música que yo quería cantar. Sin olvidarme los med temps, y tengo un poco de funk dentro de los arreglos del dance, y sobre todo que las letras son muy actuales, muy dirigidas a la gente que me escucha, que me conoce, que sabe qué onda conmigo, y que no nos vengamos más con rollos. Soy yo. Jugar al amor en sus arreglos. Escuchando el título de tu disco Planeta, Paulina, la verdad, no sé, automáticamente pensé que tal vez estabas un poco enfocada ahora en el rollo tan tecno, que bueno, es lo actual y es lo que la gente oye, ¿no?, como nosotros. Lo más importante es que yo puedo escuchar, puedo escuchar a Vivaldi, puedo escuchar a Pavarotti y a Bono, el de YouTube, puedo escuchar a Fobia y a Caifanes, puedo escuchar al cuero este de La Ley, y puedo escuchar también a Lucero, y me gusta. Yo no quiero influenciarme por mi música, yo no quiero influenciarme por lo mismo que yo estoy creando, yo quiero que mi música sea algo natural, algo que sale cuando yo estoy escribiendo y de repente se me viene algo a la cabeza. Tampoco tomármelo todo como tirotán en serio, pero sí diciendo, esto es lo que a mí me gusta escuchar y es lo que yo quiero interpretarte así. Oye, Paulina, ¿no estás viviendo en México actualmente? Ahorita sí, ahorita ya tengo que estar aquí por el lanzamiento de este disco y voy a tener que estar aquí en tiempo, pero hoy he estado trabajando y preparándome y tomando plazos en Miami. Tenemos, estoy viviendo ya parte del tiempo, sobre todo cuando no estoy viajando mucho, pero ahorita que voy a empezar a viajar a 23 países durante un año, pues es una tarea muy cansada y pues no sé si voy a vivir aquí o allá o en ningún lado, pero pues mi familia está aquí, mi casa está aquí, mis amigos son aquí, yo soy de aquí. Como casa y como México no hay dos, aunque estés dos meses en España o estés tres meses en Ecuador o en Miami, yo creo que da mucha diferencia mientras que yo me considero una mujer mexicana al 100% y yo llego y me siento aquí, soy yo de aquí.